Los deportes en ORT Noticias Y la probabilidad de lluvias prácticamente es nula Pero bueno, son las 8 con 10 y momento de ir a la información Pero que bueno, como es cada martes la oportunidad de compartir este micrófono y acompañar a Beto de la Garza ¿Cómo estás? Buenos días Beto Buenos días Pepe, buenos días a la gente que nos sintoniza ya en 101.7 de La Cotorra Y nos observa por Canal 30 de Ultravisión Ya listos para hablar de los diferentes temas deportivos Lo que más ha sobresalido en estos últimos días Y que bueno, hay muchos temas Tal vez el que a nivel local llame más la atención Pues es el tema de ya oficialmente, matemáticamente Correcaminos ya no tiene posibilidad de estar en la liguilla Sin embargo, el sistema de competencia es tan benévolo que con 9 puntos que quedan por disputar y lograr Los 9 serían 19 unidades las que alcanzaría Correcaminos En caso de que bueno, hay que jugar los partidos, los partidos tienen que jugar Pero en caso de que los logre, pues no sería tan mala la temporada Pero bueno, arreglar todo en 3 partidos le permitiría también estar un poco menos incómodo En el tema de la probabilidad de que en el próximo torneo el equipo azul-naranja pudiera encontrarse en la parte baja de la zona de descenso Y definitivamente sería lo mejor para el equipo que dirige Jaime Ordiales Obtener esos 9 puntos que restan en el presente torneo Y bien lo dices, ¿no? Para iniciar la próxima temporada de una manera más cómoda en ese problema del descenso Y la otra es buscar una calificación a la próxima competencia de la Copa MX Porque si el torneo terminara en estos momentos, pues Correcaminos nuevamente estaría fuera de este certamen copero Y se dedicaría única y exclusivamente a participar en el torneo de liga Pero lo mejor, lo mejor y lo más importante es obtener la mayor cantidad de puntos posibles Con el fin de no tener tantos problemas Y el problema del descenso para la próxima temporada Sí, una temporada que va a tener a los dos equipos de Tamaulipas Aunque no hay todavía que hacerlo oficial Porque el tema de TM Football Club, Jaime Abraba, no está decidido El fin de semana creo que este es trascendental Donde Correcaminos estará enfrentando a Loros de Colima Y Tampico Madero estará jugando de local Sí, estará jugando de local Estará jugando de local Los dos serán locales, pero bueno, Correcaminos necesita esos 3 puntos que mencionábamos Y bueno, un empate incluso para Loros ya sería completamente definitivo Su descenso, incluso con una combinación de resultados de derrota Para el equipo de TM Football Club Aunque quedaría todavía una unidad por disputar Y eso haría la diferencia Parece que el equipo del sur de Tamaulipas ya está salvado Sí Pareciera Pareciera, pues todo lo podría dejar en manos de Correcaminos Ahora sí podría estar ahí ya La respuesta de Correcaminos deben ser al equipo de Loros Pues ya Tampico amarra prácticamente su lugar en el ascenso MX Y de ganar Loros, pues bueno, Tampico tendría que ganar los 3 puntos Y todavía tener esperanzas en las últimas dos jornadas De que Loros por ahí pueda sacar las victorias correspondientes Y dejar al equipo de Tampico que, pues, no, perdón Pierda alguno de sus partidos o no lo gane Para que sea esa la diferencia de que Tampico descienda Pero ya se ve muy difícil Sería una tragedia, créame Porque hay planes importantes también para el equipo del sur del estado Para esa zona que ha tenido también en este torneo Si bien en el otro, recordamos, no fue la afluencia de aficionados como se esperaba Bueno, merced a los malos resultados Que son los que tienen ahorita en esta instancia y en este momento En esa situación al equipo que dije Daniel Guzmán Pero bueno, ese es un tema importante y que todavía tendrá agenda Nos quedan 3 semanas para que concluya el campeonato regular del ascenso MX Pero el otro, y que desde ayer lo venimos platicando Incluso por la tarde a través de ORT Noticias En el enlace en todas las estaciones de nuestra casa, de la radio Es la probabilidad de que suceda una vez más Porque fluyó a lo largo del fin de semana Que había tranquilidad por parte de los federativos Porque no había ningún problema en torno al tema Que estaban curados por el que estaban en salud Que se habían vacunado, como se dice coloquialmente Para que no fueran sancionados Porque no ha pagado ni un solo dólar, ni un solo peso, ni un solo centavo La Federación Mexicana del Fútbol en torno a estas sanciones Que están impuestas y que tienen que ver con el grito De las cuatro letras P-U-T-O No quisiera repetirlo ni tampoco ensalzar Cuando aquí estamos viendo a través de la pantalla chica Y a través de las redes sociales De Canal 30 Ultravisión y de nuestras diferentes aplicaciones Pues eso precisamente, ese grito Que se ha hecho tristemente famoso a lo largo del mundo Que incluso algunas otras Bueno, aquí hay por ejemplo una persona que dice Censura Mesta, FIFA Realmente es muy grosero Y más allá de ello, porque estábamos revisando Beto, en la Real Academia de la Lengua Española La definición de esta palabra Y bueno, nunca habla de una situación discriminatoria No habla de hacer referencias homosexuales Ni mucho menos Y es lo que está alegando la FIFA Y es lo que en contraparte Alega para salvarse, entre comillas De las sanciones económicas La Federación Mexicana del Fútbol Pero vivimos en un mundo de reglas Y hay que jugar con ellas Y esto pudiera ya, como te comentaba Incluso antes de entrar al aire Y lo platicábamos Impedir que México fuera a Rusia Fíjate que en este punto Y lo que ha señalado la FIFA La verdad, yo no estoy de acuerdo Para mí es un grito más de presión al rival O sea, no estás Que nunca ha surgido efecto No, en realidad que nunca ha surgido efecto Pero que en realidad la afición mexicana No lo hace con el otro fin De agredir a una persona homosexual Entonces, ese no es el punto Y eso es lo que están tratando de alegar Las autoridades de la Federación Mexicana del Fútbol Con la FIFA De señalarles No, es que no es el significado Tal cual ustedes le están dando A la palabra Acá se utiliza de cierta manera Y es por eso que no han pagado Un solo peso Porque ellos esperan Tener una reunión con autoridades de la FIFA Explicarles bien el contexto de esa palabra Y que al final Pues bueno, no sean multados Ni económicamente Ni Beto al estadio Ni peor aún No asistiendo al próximo mundial En el último partido ante Costa Rica Intentaron por ahí tapar Estos gritos con el sonido local Si no me equivoco Eran algún grito de México Como lo hacen en Pachuca Si Exacto Pero no A final de cuentas Los cerca de 90 mil aficionados Que se dieron cita al estadio Azteca Pues bueno Hicieron de las suyas Pero yo no estoy de acuerdo La verdad no es como se está tomando esta palabra Pero si tampoco se vale Estar retando a la FIFA Es que eso es lo que está sucediendo Y es lo que le está causando Más enojo Por decirlo de alguna forma A la Federación Internacional de Fútbol Asociado Porque las reglas están Y al final La interpretación que le puedan dar o no Están generando una sanción Ya hay cuatro pendientes Económicamente hablando Y bueno Se hicieron esfuerzos importantes En el estadio Azteca Para que a través de los diferentes medios electrónicos visuales Con los cuales se cuenta en este escenario Los aficionados evitaran O no hicieran esta expresión No te hace más mexicano Ayúdanos a evitar una sanción Súmate No te hace más hombre El problema no es gritar El problema es lo que gritas Y no No lo entiende el aficionado Hay que comprender el ADN del aficionado mexicano Es completamente reaccionario En torno a lo que se le impide Ahí está El problema no es que grites Sino la palabra que utilizas Ayúdanos O sea El fútbol mexicano sabe A través de la Federación Mexicana de Fútbol La Comisión de Selecciones Sabe Que Que esto está prohibido Porque así lo ha dicho FIFA Y hay que jugar con esas reglas Entonces Pues yo creo que ya era tiempo De cambiarle por lo menos una letra Para que se oyera de otra forma Y continuar buscando hacer esta presión Que no sirve absolutamente para nada Porque no he visto En los últimos 30 años Que se ha utilizado Por exagerar Que un guardameta Se equivoque Mande un servicio equivocado O se caiga No No Prácticamente no Lo único que sí he visto es Que lo único Termina siendo Voltea a la afición A alguna seña Que hace Retando a la afición Es lo único Que se ha visto Pero alguna falta Que se cometa por esto Pues la verdad No Ojalá Digo A final de cuentas También el aficionado mexicano Entre más le digas que no La verdad es que lo va a seguir haciendo Eso es lo que quise decir Y A final de cuentas La federación va a tener que Tomar cartas en el asunto Y ver de qué manera Cambiar esto Porque ya es Pues ya a lo mejor Nos estaríamos metiendo En otras cuestiones No nada más sería El El empezar a A decir de que no lo hagan Mejor griten otra cosa Sino manejarlo Por otro Por otro lado Sí Y ya sucedió A México en el novento Usted recuerda No acudió al mundial de Italia Por una situación Que tuvo que ver con También con la federación En otro ámbito De falsificación de documentos Y demás Pero De que se la pueden aplicar Se la pueden aplicar A Chile se la aplicaron Cuando el Conde Rojo Usted recuerda O también Hubo por ahí Una situación de engaño En el terreno de juego En un partido contra Brasil Vaya Hay historia Donde se aplica Y se aplica Y no habrá Nada que lo impida Si el aficionado mexicano No logra entenderlo Los medios de comunicación Electrónicos A nivel nacional Auxiliaron en este tema Apoyaron a la selección mexicana Captaban cada vez Que un aficionado Hacía este grito Y lo entrevistaban De inmediato Prácticamente en tiempo real Y bueno Los argumentos Siguen siendo En un descontento Y un reto Como creo que es La palabra más correcta Que utilizaste Un reto A la FIFA Al momento en que Hay este señalamiento Y que Pues se habla De sanciones más severas Pues pareciera que Entre más se habla De sanciones Más Enforza El aficionado mexicano Para No solamente esto Sucede aquí Sucede aquí En Ciudad Victoria Claro Sucede con la afición De Atlas Sucede con la afición De Cruz Azul Cruz Azul y Pachuca Lo que hacen Cuando va a darse Este grito Con el sonido local También tratan De taparlo Pero bueno Es que no se trata De ellos Se trata de entender Que se juegan Con estas reglas Y si No se puede hacer Pues no lo hagamos Y vaya No sirve para nada Lo único que está causando Es este tipo De situaciones desagradables Gracias Beto Gracias Pepe Gracias a la gente Que nos escuchó el día de hoy ¿Invitamos hoy? Claro que sí Los invitamos Para que escuchen hoy En el deporte En punto de las 7 de la tarde Por nuestra sesión hermana De EXA 107.1 FM Alberto de la Garza Su servidor César Reina de Aranza Garza Le traemos toda la información De lo que suceda Por supuesto Lo de hoy Trinidad y Tobago Contra México Efectivamente Hoy México puede Calificar al mundial Y en unos días Si sigue esto Tal vez no Sí Así es Buenos días Vamos a la pausa Y regresamos con más De ORT Noticias Aquí Claudio Vázquez Le va a tener bien informado Con lo que resta De la edición de este martes Buen día